No puedo detenerme hasta llegar a la cima, estoy en esto, no importa lo que haga falta, voy a sudar sangre, voy a superar mis límites, estoy encendido, siento como quema, sigo presionando, estoy cada vez más fuerte, estoy invicto, soy un campeón, yo juego para ganar, nunca voy a renunciar, soy imparable, con mis ojos puestos en la cima, esta victoria es mía, estoy en una buena racha, nunca seré sometido. ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Digo la verdad, cree en ti mismo, puedes lograr lo que desees, no te rindas, sigue adelante, sigue subiendo, sigue empujando, no te rindas, ¿qué tanto lo quieres? No obtenemos lo que queremos en la vida, obtenemos lo que tenemos que tener, ¿qué tanto lo quieres? Entonces ve a buscarlo.